Bienvenidos a Mitos y Realidades, te saluda Alba Jiménez, ¿cómo estás? En el video de hoy vamos a hablar de Slenderman. Hablar de mitos es una cosa, hablar de realidades es otra, y hablar de Slenderman es otra. El meme de Slenderman comenzó en junio de 2009, cuando una competencia en el foro de internet de comedia Something A Fool pidió ideas para crear un mito moderno con el que aterrorizar a la gente. Un contribuyente, Eric Knudsen, bajo el seudónimo de Víctor Surgia, respondió publicando dos falsas fotografías, supuestamente de la década de 1980, mostrando una figura alta y siniestra al acecho detrás de un grupo de niños. Adjunto un texto vago, sugiriendo que 14 jóvenes y el fotógrafo habían desaparecido. Desde el principio, todo esto tenía la intención de ser un meme, en el sentido original de una idea que se replica en la web, ya sabes, como un experimento social. El mensaje fragmentado provocó un arrebato creativo. Con el tiempo, miles de personas estaban haciendo dibujos y escribiendo historias de Slenderman. Slenderman apareció en videojuegos, tuvo una serie en YouTube con sus historias que tenían más o menos medio millón de seguidores y aunado a todo eso, la gente empezaba a asegurar que lo veían. Slenderman, recuerdan que yo les hablé acá en el canal de los tulpas, bueno, Slenderman se convirtió en un tulpa. Si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo el enlace acá arriba en la pantalla para que vayas a ver de qué tratan los tulpas. Continuamos con Slenderman. Acaba de explotar. Se convirtió en un fenómeno que no creo que nadie podría haber previsto, dijo Jeff Tolbert, un profesor de folclor de la Universidad de Indiana, quien ha escrito sobre el fenómeno de Slenderman. Al igual que los villanos populares desde hace siglos, el lobo feroz, el jinete sin cabeza, Slenderman es representado a menudo de pie en el bosque. Slenderman es sin duda el mito que salió de internet el primero. El traje negro hace referencia a los villanos de Matrix, a Jack Skellington del extraño mundo de Jack e incluso a la serie de videojuegos Hitman. Pero todo podría ser, por supuesto, una serie de coincidencias. Los fanáticos del personaje pueden tener distintos puntos de vista sobre la forma en que es utilizado. Muchas de las historias de los fanáticos han terminado en el sitio web Creepypasta, donde se comparten historias paranormales más como si fueran verdaderas que como a manera de cuentos de fogata. Pero la atención de los medios al fenómeno había sido escasa hasta ese momento. La última oleada de historias se centraban en una serie de supuestos crímenes violentos vinculados al personaje. Se dice que el folclor genuino se desarrolla orgánicamente a partir de historias transmitidas por gente común, como los avistamientos de Jack el Saltarín, un personaje con capa monstruo que se dice aterrorizó a Inglaterra. En 1838 se informó que Jack el Saltarín había aparecido en la forma de un oso. A veces se cita a Slenderman como ejemplo de falso folclor, una historia falsa creada como si está basada en auténticos acontecimientos. Todo esto del miedo que nos genera Slenderman tuvo todavía algo más impresionante. Los seres humanos en realidad somos bastante extraños y se empezaron a hacer circular fotografías donde la gente aseguraba que Slenderman, esa figura delgada de brazos alargados, aparecía de fondo. Tan grave fue la cosa que el 31 de mayo de 2014, dos niñas, Morgan y Anissa, ambas de 12 años, en ese momento llevaron a una compañera de clase de 11 años al bosque detrás de la casa de Morgan. Esto fue en Wisconsin. Las dos chicas supuestamente apuñalaron a la niña de 11 años 19 veces, en lo que los investigadores describieron como un sacrificio destinado a complacer a Slenderman. Entonces, los informes dicen que una de las chicas le dijo al detective que intentaban convertirse en apoderadas de Slenderman. La víctima fue dada por muerta. La niña de 11 años logró arrastrarse hasta un carril y fue salvada por un ciclista en un último momento. Una de las peores consecuencias de esta leyenda es precisamente ese tipo de sacrificios que los niños hacen para Slenderman. Hubo otro caso también en Estados Unidos donde un niño apuñaló a su mamá, siempre relacionado con querer complacer a Slenderman. Todos estos terribles acontecimientos puede que hagan que disminuya el interés por Slenderman. No, los seres humanos somos así. La fanaticada creció, el folclore no muere, el mito sigue creciendo. Y a pesar que se explica una y otra vez de dónde salió el origen de toda esta historia que realmente no remonta ni 30 años atrás y que tiene que ver con un reto que se hizo para crear historias de terror, pero sigue causando miedo y la gente sigue creyendo que lo encuentra en fotografías a el personaje de Slenderman. ¿Qué te parece? ¿Mito o realidad? Gracias por estar. Me interesa saber qué piensas de Slenderman. ¿A ti te suena que lo has visto? ¿Conoces gente que ha visto a Slenderman? Déjame tu comentario, por favor. Suscríbete y comparte este. Y mira todos los videos que tenemos en el canal para ti. Te dejo el enlace a mis otros canales. Chao. Chao.